Glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén, glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Envía tu mensaje a tu tierra, y su palabra corre veloz. Manda nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén.